La realidad es que es una muy mala idea ir sin representación a una corte criminal. No importa cuán pequeño sea el incidente que usted tenga, las consecuencias pueden ser sumamente crasas. Hoy voy a hablar simplemente de ejemplos de cosas que yo he visto en la corte y he visto lamentablemente donde las personas se disparan en el pie ellos mismos tratando entonces de ahorrarse dinero de una representación. El primer ejemplo viene de la corte municipal de Atlanta, donde un caballero fue simplemente para resolver un ticket de speeding y entonces se puso a pelear con la fiscal y con la juez para tratar de rebajar entonces la multa. Lamentablemente la persona no se había dado cuenta que ese no era su día de corte y adicionalmente entonces tenía una orden de arresto y en vez de simplemente aceptar eso y simplemente aceptar que le quiten esa orden de arresto y pues resolver el ticket de speeding más fácilmente se puso entonces a hablar de todas las cosas que él había hecho durante y antes del incidente admitiendo a múltiples otros crímenes en frente de la juez y la fiscal. ¿Qué pasó con esa persona? Como se puso entonces a gritarle a la juez y la fiscal terminó con un arresto y lamentablemente en su cargo pues le van a poner entonces acoso verbal a un oficial, acoso verbal a una juez, destruir entonces la paz dentro de una corte, en fin, algo que fue simplemente un ticket de speeding de 80 dólares terminó entonces siendo algo que probablemente le va a costar tiempo en la cárcel y adicionalmente pues unas multas bastante extensas. Lo otro que tienen que tener en mente es cuando una persona entonces piensa que por el hecho de que el policía no vaya a la audiencia significa que automáticamente la fiscalía le tiene que quitar el ticket. No es necesariamente así, si un oficial no va a un juicio entonces le pueden quitar un ticket. Pero si usted entonces va a una corte regular o sea la corte inicial y el fiscal o el fiscal no produce entonces al oficial de la policía que le dio el ticket realmente no es algo entonces donde usted pues pueda simplemente pedir que le quiten el ticket y ya sino que tiene que ser entonces una circunstancia que usted vaya a juicio, que el oficial no se presente o que no haya entonces un video. Porque de igual forma cuando estamos hablando de situaciones de tránsito, si el oficial no va pero el oficial entonces tiene un video ya sea de la cámara de su carro o de entonces de las cámaras que tienen muchos oficiales ahora en su uniforme pues normalmente eso es suficiente para poder probar entonces un caso en su contra. Si no es cierto que la constitución exige que entonces usted pueda confrontar a las personas que están testificando en su contra pero normalmente entonces evidencia así es sumamente entonces difícil de sobreponer. El último consejo que le puedo dar a las personas es que traten de hablar lo mínimo. Cuando una persona va a una ofensa de tránsito a la corte tiende entonces a querer explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Honestamente no es su trabajo querer defenderse, es su trabajo entonces demostrar que la fiscalía pruebe lo contrario en su caso. Por tanto si usted va a la defensiva del principio probablemente usted está ayudando a la fiscalía a poder probar el caso en su contra. Por ejemplo hay veces entonces que la gente dice bueno yo sé que yo estaba yendo rápido pero era porque todo el mundo lo estaba haciendo a la vez. Ok, pues ya perdió. ¿Cuál es entonces el incentivo de que la fiscalía le quite eso? Sin embargo si usted va y la fiscalía entonces le empieza a indicar la evidencia que tienen y es muy poca pues usted puede analizar la opción de pedir entonces que le quiten los cargos, se los rebajen o de pedir entonces una extensión para asesorarse con una persona o un abogado o algún tipo de representante. Pero honestamente la mayoría de las personas que van sin representación lo que hace es que empiezan a hablar y hablar y hablar y ellos mismos entonces se delatan y ya entonces le hacen el trabajo a la fiscalía mucho más fácil. Esos son simplemente historias de cosas que pueden entonces tener en mente para mantener cuando usted vaya a la corte pues la calma, el silencio y obviamente entonces entender bien que la evidencia no necesariamente lo que uno escucha por ahí es lo que va a valer sino que entonces hay otras formas lamentablemente con la tecnología donde pueden encontrarlo usted culpable. Como siempre si tienen dudas o preguntas nos puede escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta. En el Vinal Offer nos llamo de la mano. Vinal Offer nos llamo de la mano.